Fue una sorpresa, la verdad, grande para mí porque el campo sí está alquilado hace muchos años, inclusive antes que mi abuela falleciera. Yo soy un poco la que está detrás de los alquileres del campo y demás, con lo cual conozco a la gente que alquila el campo, tengo contacto, no te diría diario, pero muy frecuente por el tema de la conservación del campo y demás. Si bien hace mucho que físicamente no voy al campo, y la verdad que, a ver, está alquilado, esa parte inclusive de la casa y del... a ver, ni es un galpón, son unas chapas abandonadas, ni siquiera está dentro del alquiler, porque es una parte que no es productiva. Entonces la familia no lo produce, lo produce una empresa que lo alquila, pero ese sector del campo inclusive no forma parte ni siquiera del alquiler, ¿sí? Me sorprende muchísimo y entiendo que, a ver, ni han sido los inquilinos los que han guardado nada ahí y nosotros con mucho menos razón, ¿sí? Entonces, de alguna manera es, bueno, solidarizarnos con esto. A ver, hacer el descargo en cuanto que la familia no ha sido la que ha colocado ningún elemento de estas características allí, que yo ni sé lo que es, honestamente. Sé que hablan de agroquímicos, pero no sé cuáles, ni la cantidad, ni los bidones. Y por otro lado, bueno, ponernos a disposición de las autoridades o quien sea para que se sirven esos elementos y que se proceda de la manera que se tiene que proceder. Sí, yo creo que es importante tu testimonio, ¿no? Para llevar un poco de aclaración a todo este tema, que este lugar, digamos, estaba en desuso. Es un lugar que estaba en muy malas condiciones, aparte, ¿no? Pero bueno, las imágenes por ahí son bastante elocuentes y, bueno, la misma sorpresa que tienen los vecinos la tenés vos que sos la propietaria o parte de los propietarios del campo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Honestamente, bueno, mi intención fue ponerlo en contacto con ustedes, que me contaran a ver qué había sucedido, enviar, me surgió enviarles un mail a modo de, digamos, de estar presente desde este lugar y, bueno, ver cómo seguimos y cómo avanzamos. A ver, no me queda claro ni siquiera cómo fue la denuncia, si fue en un ámbito de un canal de comunicación, si ha sido a la policía, si ha sido a la comuna. La verdad, estoy recién tomando contacto con todo esto. La verdad que, bueno, a disposición, a disposición para lo que fuera y seguiremos nosotros la vía legal pertinente para, bueno, para que esto salga de ese lugar y no cause perjuicios a nadie. ¡Gracias!